Ay vida mía que voy a hacer Me desespera tu timidez Me sobra fuego para querer Y tú pareces no ofrender Es el amor el tren de la vida Que pasa solo una vez Si una duda tienes de grita Quedarás en el ande Si con palabras no puedo yo Decir que siente mi corazón Toca mi cuerpo, deja el candor Abras el fuego de mi pasión Y si te animas a hacer arder Como una hoguera toda mi piel Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi ser Es el amor el tren de la vida Que pasa solo una vez Si una duda tienes de grita Quedarás en el ande Porque semilla tuve que ser Después un árbol y florecer Maduro fruto soy alcalde Si te decides ven, tomame Es el amor el tren de la vida Que pasa solo una vez Si una duda tienes de grita Quedarás en el ande Si no soy agua que has de beber Agua que debes dejar correr Si no abandonas tu timidez Como un arroyo me alejaré Y si te animas a hacer arder Como una hoguera toda mi piel Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana es tarde Quiero entregarte todo mi ser Y si te animas a hacer arder Como una hoguera toda mi piel Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser